El batazo por tercera, fácil para José Gómez, el disparo a primera y lo toca en el hombro a José Martínez Luis Torres para el último out por la vía 53. Los errores han estado a la orden del día, cubriendo esa posición, hoy José Gómez lo ha hecho más seguro, pero los disparos a primera no han estado del todo bien. Último out, 1, 2 y 3 el segundo de Magallanes, una vez más, Osmer Morales, Picheo, clase de curva, por favor. Por cierto, de la agencia libre, la conexión por primera, va a haber solamente un out y anota la primera carrera del juego, remolcada para David Rodríguez avanzando hasta segunda, Carlos Pérez. Conseguir una victoria para que Magallanes o cualquier equipo pueda ganar un juego de pelota. Por segunda, la toma Peraza, el disparo a la inicial, se completa el out por la vía 43. Conecta hacia el jardín central, va retrocediendo Rodríguez, da un salto. Y Carlos Rodríguez toma la pelota de manera espectacular, de espaldas al home plate. El caracas. Batazo bien conectado entre el Eficenter, la pelota de un bounce contra la pared. Volando por las almohadillas va Torres, viene el disparo, viene el corredor, out en la goma. De dos nada para él, aquí conecta por segunda, Valera, una vez más, Brave y Valera. Qué clase de defensa está jugando hoy el camarero de Bravos de Margarita, dos outs en el in. Bueno, abanica Alberto González, ponche, clase cero. Dos en el sexto, tampoco. Y ahora bases llenas, y con este picheo abanica y se poncha José Peraza. La cara del todo del envío. Línea de hit al jardín central. Responde Carlos Pérez, anota, toma, otosaca desde la segunda. Y llegó la segunda carrera para Bravos de Margarita. Margarita, Carlos Navas, el derecho, viene al home. Batazo muy elevado en el jardín central. Valera también, y es Valera quien se queda con la pelota. Se vino el corredor, el disparo, quieto en la goma. El rolling por tercera. Alberto González dispara la inicial, el estirón para el último out. Zurdo Edgar Durán, alta del noveno, dos a una, gana Margarita. Colina, viene a la goma, batazo hacia la izquierda, va corriendo el jardinero. Y la pelota cae. Va a llegar una más para Bravos de Margarita. En las piernas de Ramón Flores. Out. El rolling lento por segunda. Mano limpia, Valera. El disparo a la inicial y el out. Termina el juego, victoria para Bravos de Margarita. Gracias. No. 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 Gracias por ver el video.